Ya está en el departamento de Buenos Aires. Esas propuestas para el campo están basadas en el diseño del plan de ordenamiento territorial agrícola, viviendas campesinas y la creación de 150 mil empleos para el área rural. Yo prometí crear una empresa nueva que se va a llamar Empresa de Desarrollo Agropecuario y nuestra meta es ponerle siquiera 500 mil millones de pesos. Luis Pérez señaló que le preocupa la situación actual que vive la Universidad de Antioquia y que se debe evaluar. La universidad por cada mes de paro está perdiendo casi 100 mil millones de pesos en dinero. Eso a mí me parece un escándalo. Insistió en que Antioquia es el primer productor de energía y que por lo tanto deberá tener los servicios públicos más baratos del país. La primera etapa es llegar a algunos acuerdos con el alcalde y con el gerente de EPM. En su intervención señaló que recibió con alegría el nombramiento de Jorge Londoño de la Cuesta como gerente de EPM, de quien dijo es un hombre muy inteligente y calificó como un acierto del alcalde Federico Gutiérrez. Gracias.